Cada vez que sale el sol, tus recuerdos me dan un trasfiel Cada vez que pienso en ella, miro yo su cara bella Sus ojos color del cielo, no sé qué es lo que me pasa cuando yo me paro frente a ella No sé si son sus lindos labios o aquellas palabras dulces con las que me acariciabas detrás de mi oído Solo en el espejo me miro y no me encuentro solitario y parado Cada vez que sale el sol, tus recuerdos me dan un trasfiel Y miro a mi alrededor